Ahora no, pero lo has hecho. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, ¿se te ha dado que tú has podido desbloquear y saber la clave de un Wi-Fi sin tenerla? Claro, negro. ¿Qué? ¿Hay aplicaciones para eso? Claro. ¿De verdad? Yo pensé que eso no funcionaba. Claro que sí, negro, eso sí funciona. ¿Qué? Con un buen aparato. ¿Cómo así? Si tu teléfono es bueno, tú puedes desbloquearlo. Ok, ¿qué aplicación tú has usado para desbloquear un Wi-Fi, por ejemplo? Dime, negrito, en mi casa hay Wi-Fi para que lo desbloqueen después. No, no puedo. Hello. Hello. Hola, buenas tardes. Mi amor, ¿tú has tomado Wi-Fi prestado? Sí. ¿Lo has desbloqueado o nunca has podido descubrir la clave de un Wi-Fi? No, no he podido, porque es que imagínate, cada quien piensa diferente para poner una clave. No, no, pero hay aplicaciones. Pero me la han dado. No, pero hay aplicaciones que lo desbloquean y hay gente que es hacker de Wi-Fi. He sabido de eso, pero yo no llego ahí, yo tengo, por eso compré yo mis antes. Oh, Dios mío. Necesito, por atención, necesito tres hackers de Wi-Fi. Vamos a robarle Wi-Fi al vecino ahora. Bueno, pero yo soy un tipo del pueblo, yo tengo que ayudar a, ¿cómo conseguir la clave de un Wi-Fi sin tú tenerla? Yo te lo voy a enseñar con tres tigres que me van a llamar. Los que lo hayan hecho. Buenas tardes. Ay, no es ni un problema en tanto así. ¿Te gusta, verdad? Porque tú quieres un día también, cuando se te acabe tu data, usa el Wi-Fi, ¿tú quieres? No, por tu vez, por lo menos allá, cerca de mi casa, allá se ponen los números de los teléfonos. Ok, ¿tú has probado poniendo los números de teléfonos y te has conectado? Incluso un drink allá. Ajá. Me apareció una contraseña en Wi-Fi y yo, bueno, ahora sí, ¿verdad? Y uno de los amigos me dijo, no, pero es fácil de buscar. Y cuando fueron, era la fecha de nacimiento. Dios, ¿pero cómo él lo descubrió? ¿Con qué aplicación? No, es que a mí no me dijeron, yo no me pregunto y me dicen porque esos tigres ya se los buscan como sea. Oh, my God. Hello, buenas tardes. Miguelón de Almarrós en la casa. Miguelón, ¿tú alguna vez has podido romper la clave de un Wi-Fi? Mira, yo no he podido romperla, pero yo he hecho muchos trucos para eso. ¿Cuál es el truco que tú has utilizado para conseguir la clave de un Wi-Fi? Oh, mira, imagínate que en todas las Wi-Fi siempre hay una doña. Tú nada más tienes que ir allá a beberte un café y sacar el celular y tú le das un Wi-Fi mío. Apunta. Mira, dime. Pero ven acá. O sea, la cafetería tú gatas 10 pesos y te dan internet gratis. ¿Qué? 25. Ya. Hola, buenas tardes. Necesito dos expertos robando Wi-Fi. 809-566-1045. Buenas tardes. Sí, buenas. Ok. Negro de MK en la casa. Llegó el hacker. Dime algo. ¿Tú has podido romper la clave de un Wi-Fi? No lo he podido romper, pero le he adivinado. Le he adivinado. Por ejemplo, la última que tú recuerdas que adivinaste, ¿cuál fue? Bueno, la de aquí, el departamento donde yo trabajo. ¿La tienen bloqueada? No, la tienen bloqueada. mi hermano. ¿Y cómo tú adivinaste? ¿Qué combinate? Puse el nombre del departamento nada más. Parece que puso la clave 100. Dios mío. Pero, Hello. Hello, me. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Perla. Perla, ¿tú has roto la clave de un Wi-Fi? Se fue Perla. Hello. Sí. ¿Mío? Mira, te voy a decir algo. El hacker experto en tecnología. Hay una aplicación que se llama Wi-Fi Maestro. Ok, espérate, déjame buscarla. Déjame buscarla, a ver si es verdad. Wi-Fi Maestro. No, hay contraseña maestra, algo así. Ok, está bien. ¿Tú la usaste? Sí, es buena, Rey. Funciona. Sí, tengo al vecino mío cambiando la contraseña todo lo día. No, no, pero eso funciona, de verdad. Sí, sí, Rey. Contraseña, Wi-Fi. Ah, mira la kit. El logo es, así mismo, Wi-Fi y contraseña. Exacto. Pero mira, bueno, las letras son de unos japoneses. O sea que probablemente funcione. ¿Tú sabes que los chinos son duros? En todas las áreas. Otro hacker que me dé una aplicación para romper claves de Wi-Fi. Buenas tardes. Hello. Mío. ¿Qué es lo que tú dices? Dame la luz. ¿Qué es lo que tú dices? Tranquilo, hermano. Oye, sí, hablen conmigo. Ok, pégate un chimbien al teléfono y cuéntame cómo tú lo haces. Siempre tengo que asociarme del hijo más pequeño del vecino. ¿El más pequeño tú te hace pana? Del más pequeño se descubre todo. Y cuando tú le dices ve dónde es tu papi y dile que me ponga esto. No, el me dice dame el teléfono que yo arrepiento. ¿Pero hay que mojarle la mano o te sale a dulce? ¿Cómo es? ¿Hay que mojarle la mano o tú lo embullas con dulce? Si yo lo embullo con dulce y a cotorra. Abusado. Luis, mi corporal. Anderlex. Ciento cuatro.